Indignación y rabia. Esto fue lo que generó un video que circula en redes sociales en el que se muestra a Roberto Canesa, sí, uno de los sobrevivientes de los Andes en los que se inspiró la película de Netflix, La sociedad de la nieve, tocando de manera indebida los glúteos de una joven que se acerca para tomarse fotos con él durante su conferencia en México. Cientos de usuarios han expresado su molestia y repudio hacia el comportamiento de Canesa. Roberto Canesa es un médico cardiólogo pediatra que ha destacado por su historia de supervivencia tras el accidente aéreo de los Andes en 1972, siendo uno de los 16 sobrevivientes con tan solo 19 años. Actualmente tiene 71. A lo largo de los años ha inspirado a miles de personas con su testimonio de resiliencia y ha recibido reconocimientos por su labor médica como el Premio Nacional de Medicina de Uruguay. Sin embargo, este incidente ha eclipsado su historia de superación, pues provocó críticas y cuestionamientos sobre su conducta. Aunque algunos asistentes aseguran que fue un accidente ocurrido cuando la joven se agachó, otros sostienen que Canesa actuó con intención. Hasta el momento, ni Canesa ni la empresa que lo invitó a México han emitido comentarios al respecto. ¿Qué opinas del comportamiento de Roberto Canesa? Déjanos tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.